Vamos a un nuevo vídeo, estamos aquí en una nueva sección, la sección retro, y bueno, este es el Al Skip, un juego que yo jugaba hace muchísimos años en la Master System 2, esta la tenía mi hermano en casa y eran los juegos que jugábamos al Al Skip, al Sonic 3, al Alien 3, al Steel Rage, y bueno, deciros que espero que os guste esta sección, os iré trayendo algún juego más que tengo aquí en la Playstation 3, este es el Al Skip, bueno, tengo el Sonic, el primero, y creo que tengo el Steel Rage, que lo dio una vez el Flux cuando tuve un mes de prueba, así que también os lo intentaré traer, si os gusta, pues ya veremos si podemos hacer algo más, o traer los juegos de recreativas y tal, y bueno, la verdad que este juego, la verdad que lo jugábamos mucho en casa, nos gustaba, era un juego que venía con la propia Master System 2 de instalar la propia consola, y la verdad que es que echábamos muchas horas, porque la verdad que era un juego, en su tiempo era un juego bastante guapo, la verdad, ahora diréis, bueno, algunos que no lo conocen, o sea, digo, esta mierda el juego tal, ya, pero en su tiempo era lo que había, y la verdad que se pasaba de puta madre, jugabas con simplemente tener dos botones, una chisma de direcciones, y ya está, ya jugar, no había más, prácticamente en esa época, pero se jugaba bastante bien a esos juegos, tío, y está bueno, creo que la historia era de este chaval, que se acostaban creo que al hermano o algo así, al hermano gemelo creo que es, y creo que se le va a poner un castillo o algo así, y tienes que rescatarla y tal, y bueno, pues, es lo que vamos a intentar, nada, la verdad que no creo que llegue, son tres bebidas, así que no creo que llegue mucho, avance mucho, los boss tienen una peculiaridad, hay que ganar el sapiedra, papel o tijera, ¡Dios! Me di con el de arriba, tío, falta demasiado, así que hay que ganar el sapiedra, papel o tijera, en la peculiaridad de estos boss, y ya veréis el primero, como es, a ver, voy a coger esto, que sirve para comprar cosas, luego las tiendas que hay, en ciertos mapas, este juego nunca me le llega a pasar, llegué bastante avanzado, pero nunca me le llegué a completar, yo creo, como he dicho, son tres bebidas, en el momento que te cazaban y tal, pues, ¡Adiós! ¡Uy! Fijate que te pueden ganar, podías comprar alguna bebida, te pueden ganar alguna, pero ibas muy jodido de bebidas, a ver que era muy complicado pasárselo por eso. ¡Aaah! ¡Aparcado! Vamos a estar en la fase del agua, ahí tenía bastantes fases del agua y, ¡hostias, eh! Estas te ponen a prueba más que las de tierra, casi. Vale, ahí pasa de entrar, no es el mate del peces, eh. Y ahora aquí veréis a una rana cabrona, que era bastante cabrona, o más puedo decir, porque te lanza bombas, te lanza, digo, burbujas, y tienes que ir al otro lado y, fíjate, tienes que esperar a qué tal. Vamos a ver en cuanto suba. ¡Uy, pa! No tengo aquí a este, a lo de subo ese ahí, lanzando. ¡Uy! Se me va mucho. Baja, 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 baja. Vale. Las interrogaciones te pueden dar dinero, te pueden dar anillos o, como en este caso, es un fantasma que te putea, así que no le voy a dar. Es un fantasma que te persigue y hasta que no te mata no para. Es muy difícil dejarle atrás. ¡Upa! Y bueno, cogemos la bola de arroz, que es para acabar la partida. Vamos a acabar el mapa y fuera. Bueno, vamos a coger... Vamos a coger la moto típica de este mapa. Vamos a coger aquí. ¡Upa! Vale, y vámonos para allá. Voy a tener cuidado porque si golpeo unas bolas rojas que veréis aquí, un poco más adelante, aquí, se me va el traste. Aunque se me va el traste de todas maneras porque más adelante hay una zona que no te dejan pasar, que está lleno de bolas rojas. Pero bueno. Con la moto se pasa más rápido esta fase. Aparcado. Y bueno, aquí tenemos al primer boss. Como os he dicho, pues se juega a piedra o a papel de tijera y como veis, hay otros que son la mano, otros que son la tijera. De tres. Buah, me he cogido en el primer punto. Bueno, vamos a sacar papel y él sacó papel también. Vamos a sacar piedra o a esa tijera. ¡Piedra, piedra! ¡Piedra, piedra! ¡Sala papel! Bueno, bate. ¡A ver! ¡Papel! 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 No, sí, yo creo que va a sacar papel ahora. Sí, saca piedra. Bueno, me ha ganado. Me quitaron una vida. Me queda otra. A ver si me acuerdo un poco de... A ver, antes me ha sacado... Tijera, ¿no? Vamos a probar con esto. No, ahí me saca, madre mía. Es que no me acuerdo de lo que me sacaba antes. No sé si sacan el Morden ahora. Bueno, nada. Vale, empateado, ¿no? Es que no sé por qué me va a dar que va a sacar papel ahora. ¡Hala! Venga, lo conseguí. Cogemos el arroz. Y al siguiente mundo. Y empezamos en el agua. Me cae una vida, así que voy jodidísimo. Puto boss ese, tío. Ah, mira, me ha ganado una vida. Ya tenemos dos. Muy rico. Bueno, espero que os esté gustando esta serie. Tenía caja de comentarios para decir lo que queráis. Para preguntar lo que queráis. O para darme vuestra opinión sobre este juego. Si lo habéis jugado alguna vez. Y qué os parece esta sección. De juegos así antiguos. Retro. ¿Dónde vas? Va, paso de ellos. A ver. A ver. Venga. El pulpo cabrón se le podía quitar cada tentáculo. Le ibas golpeando. Pero era... Era complicado, así que... Oh, no, no, no. ¡Uy! Prefiero pasarle. Cada golpe le ibas quitando una bolita de esas, pero... Es mejor. Esto es mejor pasar para adelante. Venga. ¡Ay, Dios! Se me fue para arriba, tío. Quedate que estoy intentando ir pegado. ¡Uy! Algo lo mal que lo parió. Qué vida más absurda me han quitado, tío. Es que es un juego que le haces cuesta un poco controlarle. Al personaje. Y te la llevan. Va, ahí no llego. Estas alajaduras se pueden romper a las rojas, ¿no? A ver si puedo llegar esa. Bueno, da igual. A ver. Coño. Joder, tío. ¡Uuuu! Vale, tío. ¡Uf! Joder, vamos para abajo. Mierda. Mierda, no puedo. A ver. Tengo que romper todo esto ahora, ¿o qué? Yo no puedo salir de ahí, ¿o qué? A ver. ¡Oh, un chino! Venga, ahora me da el helicóptero este volador. Está muy guapo, está el helicóptero. Venga, pam, 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 pim, 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 pim. Venga. Un chino hablando en inglés. Tú, date cuenta, tronco. Bueno. Siguiente pantalla. Este disparaba. Lo que pasa es que el problema es no caer al agua. Es que es el agua, te pegas con las bolas rojas. Adiós, helicóptero. Uy, 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 uy. Venga. 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 A ver si me la puedo pasar. Sin caer. Uy, uy, uy. Va, esa bolsa la dejo, si acaso. Venga. Uy. Mala roza está ahí. ¡Ay! Hostia puta. La lea, pero bien, eh. Bueno, da igual. Uf. Está ahí rodeado, macho. Vamos para la tienda. A ver qué me da. Otro helicóptero de estos. Esta, lógicamente. Esto era... Creo que iba a ser una especie de bastón volador o algo así. A pillar helicóptero. Ah, pillamos todo. Arramplamos la tienda. Ah, no. A ver si le ha sobrado de pasta. De cash. No tengo borbiditas. Todavía el juego no se ha complicado excesivamente. Más adelante se complica bastante. Sobre todo hay... La parte del castillo, que es de las últimas. Y una de una... Creo que es una de una tormenta. Una especie de tormenta que... Hay unas nubes que te tiran truenos y tal. Y tienes que escapar de ellas. A ver que... Hostias, eh. Pero es un juego simple o fácil. No es tan fácil, eh. Hay que estar bastante precavido. Y... Saber un poco cuando tienes que... Que moverte. Ay, tío. Me pegué con la puta ropa. Bueno, te manas. Creo que... Creo que hay otro boss ahora. Así que... Así que yo creo que aquí... Me parece a mí... Que va a acabar el camino. Porque no sé... Lo que me va a sacar el... El bicho. ¡Uy, va! El búfalo. Es verdad. Me ha acordado el búfalo de este tronco. Tengo un anillo por ahí. Uf. Bueno, mal. El boss está asqueroso, tío. Porque le pilla la espalda, eh. Si no... ¡Uy! ¡Uh! Me cago en su puta madre, tronco. ¡Morreco! Ahí, venga. Príncipe, Alex... Este es un príncipe. Venga. Ya estamos en otro mundo. No me han acordado ya del búfalo. Este me han cagado justo donde lo he visto. ¡Hala! Mr. Patato. ¡Hala! La interrogación... No sé si darla porque no sé por qué me da a mí que va a ser un fantasma de esos. Me la juego. Espérate. Voy a despejar el camino. Por si las moscas... Para poder echar a correr. Rápidamente. Y dejarla atrás. Ah, bueno. Es un anillo. Ya si cojo otra interrogación, sí que ya no. ¿Qué es eso que hay abajo, tío? Va, paso de ello. Paso de ello. Está muy complicado. Hostia. Puto murciélago. Daría más, tronco. Mierda. Puta. Se me ha cagado más rápido. Uf. Todos los pelos. Esa interrogación ya sí que no la doy porque ya sí que es el fantasma. Creo que cuando coges dos ya sí que es. Uy, va, hay otra. Me la juego. No. Qué guarruzo soy, ¿verdad? Venga, la dejé atrás. Esa sí que no puede ser un fantasma ya. No sé eso. Uh, muy rico una vida. Encuentro con la muerte, lo llaman a eso. Al escapar del fantasma. Todas las gallinas que entran por las que salen. La vida que me han quitado antes, por la que me da. Va, tío. Uy, casi caigo a lo de los fantasmas. Eh... No tiene otro ya. Vamos. Vale, te la van a dar justo cuando acabas la... Sí, aquí viene otro boss. Esto es de piedra, pobre tijera. Esta es tijera. Y bueno, mi puñetera idea es lo que saca. A ver si le puedo encerrar. Vamos a sacar papel. Por ejemplo. Vale, he sacado tijera. A ver si me acuerdo por la siguiente, en si acaso. Tijera y piedra he sacado, ¿no? Vale. Me queda la última vida. Vamos a ver si saca tijera ahora. Tijera y piedra. Lo que pasa es que no sé si la segunda la cambia, si la aciertas. Así que vamos a sacar piedra y papel. Digo... Y ahora papel, a ver si saca piedra. A sacar la tijera y me joderá. Papel, has cambiado. ¡Uf! Muy buena. Los pelos, ¿eh? Vamos a otro mundo, al bosque. A ver si aquí hay alguna vida. A ver si aquí hay alguna vida. No, no hay vida. A comprar. Total. Pues ahora de pasta. Si antes compré uno, me pasa que no lo gaste. Aquí ya se empieza a complicar, fíjate. Si esto, si esto no lo pasas con la moto o tal. A los pinchos eso. ¡Buah! ¡Uf! Mono ese que te tiran hojas. ¡Puta! Y encima tenemos al tiran hojas este, tío. ¡Uf! ¡Puta! ¡Puta! Ya, tío, aquí estaba claro que... Pues nada. Aquí final. No sé cuánto habrá sido. Buah, 20 minutos. Bueno, espero que os haya gustado.